Al menos 19 personas murieron en China por el estallido de un camión cisterna y más de 170 resultaron heridas, de acuerdo con autoridades locales este domingo. La fuerza de la explosión hizo que se derrumbaran casas y fábricas de los alrededores, informó el gobierno en redes sociales, y provocó una espesa humareda y el incendio de varios vehículos. El accidente tuvo lugar cerca de la ciudad de Wenling, en la provincia de Zhejiang, este, y causó heridas a 172 personas que fueron hospitalizadas, según un balance difundido por la cadena pública CC Tuve, Tuve.